Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ejercístico dentro del canal de Nau64 en YouTube. Les presento una posición jugada en Moscú en 1960, las blancas las llevaban el inolvidable Purudievski, de negra y de Gaby. Y bueno, aquellos que quieran, pueden ponerle pausa, tratar de sacar el problema, ¿verdad? De dar la solución. Bueno, veamos que el rey negro está en serios problemas, está en columna abierta, esto siempre resulta peligroso. Pero también la torre blanca está muy activa, cortándole la séptima, ¿verdad? La segunda fila de las negras. Y acá hay una imagen de mate muy conocida, que sería tratar de colocar al rey en las columnas G y H. Claro, el problema es que después de torre G1, el rey no va a ir a H5 para recibir mate. Pero sería buenísimo que después de rey y H6 obligarlo a ir a H5. ¿Cómo le obligamos a ir a H5? O como mejor aún, podemos intentar hacer no solamente mate por H7, sino también con el trampolín por D3, ¿no? Para llevarlo a la casilla D3 y H3, la torre blanca. Para ello, un sacrificio de pieza viene a la ayuda, al alfil, dando jaque, ¿verdad? Así, rey H5, torre H7 sería mate. Y ahora la torre, ya negra, deja de defender la importante casilla D3. Y al desviarse con torre por F8, aparece la imagen que mencionaba, ¿no? La torre se traslada por la tercera fila. Las negras pueden intentar hacer algo con alfil E1, pero no llega a destino, ¿no? Porque después torre H3, alfil H4 y torre por H4 más. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de compartirlo con sus amigos en las redes sociales, darle un like y, por supuesto, a que ya no lo han hecho, suscribirse. Hasta mañana. Chau, chau.